Y esto va con el corazón para ti chiquita, los criminales de rancho Recuerdo el amor que hasta ayer me juraba, las noches de idilio que en todo lo daba La luna que fue el testigo de lo que existió Palabras del alma que al tiempo desgastan, promesas de amor que en la brisa se apagan Caricias de miel que en las olas el mar se llevó Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso ante el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que sería solo para mí Enamorada y ahora ya no estás Me has fijado con el alma, vida Y mejorabas, amorete ¡Criminares! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! Recuerdo el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo entre sábanas blancas Contabas las horas por verme si no estaba yo Arranme los sinceros que un día se fueron Tristezas que llevo y que hoy me descargan De estar sentados a un tiempo que no volverán Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso ante el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no estás ¡Y un saludo grande para toda la gente que nos apoya A lo largo de Chile! ¡Criminares! ¡Del rancho! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡A ver, chiquitita! Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no me estás Y nos vamos por la senda del éxito Porque somos los criminales del rancho ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! Gracias por ver el video.